Abri tu Biblia en Marcos 4, 35 Jesús calma la tormenta Jesús calma la tormenta Dice que ese día al anochecer les dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Dejaron a la multitud Les dije el, sí, ¿no? Marcos 4, 35 Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba También lo acompañaban otras barcas Interesante No era una sola barca, eran varias barcas Se desató entonces una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaban a hundirse Jesús mientras tanto estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Maestro, gritaron No te importa que nos ahoguemos Él se levantó Reprendió al viento Y ordenó al mal Silencio Cálmate El viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos Todavía no tienen fe Ellos estaban espantados Y se decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué tremenda esta palabra ¿No? Cuánta riqueza Cuánto que el Espíritu Santo nos habla Cuánto que este ejemplo De los discípulos En el ministerio Al lado de Jesús Caminando cerca de Él Todo lo que podemos aprender De esta palabra ¿No? En primer lugar Dice que Jesús les dijo Crucemos al otro lado Y cuántas veces El Señor Nos habla en nuestra vida Nos habla en nuestro carácter Nos habla en nuestro ministerio Nos habla en nuestra familia Este desafío de fe De no quedarnos donde estamos Este desafío de fe De cruzar al otro lado De ir más allá Lo tremendo de esta palabra Que versículo 36 dice Dejaron a la multitud O sea que estaban en un tiempo de éxito Él estaba con sus discípulos En un momento de prosperidad Quizás ministerial Dice que estaba la multitud El Espíritu Santo se estaba moviendo Dios los estaba usando Pero dice Que dejaron la multitud Y en esto El Señor tiene que hablarnos Tan fuertemente a nuestra vida Porque muchas veces Nos aferramos A lo que sale Ayer un poquitito También nos hablaban De este tema De la religiosidad ¿No? De lo que sale Lo que nos sale bien Aquellas cosas En las que nos sentimos seguros Decimos Bueno Yo sé que acá En este lugar Voy a predicar Y si me sale bien Me sale mal Bueno Ustedes me quieren Y la cosa va a andar igual Pero es tremendo Cuando Dios te dice Cruzá al otro lado Y tenés que enfrentarte Quizás en un lugar Donde vos estás inseguro Donde vos no tenés El control Muchas veces Alejandro nos habló De esto De salir De nuestra seguridad De ir En esa zona De riesgo Y lo tremendo Es que dice Dejaron la multitud Y se fueron con él ¿Y quién los esperaba Del otro lado del río? Una sola persona Ahí En Capítulo 5 De Marcos Una sola persona Cuando llegaron A la región De los Acá dice Gerasa Bueno Son otros Pero por ahí Son los mismos Que los llamaron De otro nombre Pero era gente Muy difícil A la que se encuentra Del otro lado Dice Tan pronto Como descendieron Con quien se encuentra Con el hombre Endemoniado ¿No? Y yo digo Qué tremendo Los discípulos Nos dice Crucemos al otro lado Pasamos la tormenta Todo esto Estábamos en un momento De éxito Y de pronto Nos llegamos Al otro lado ¿Para qué? Para encontrarnos Un endemoniado Encima No era un endemoniado Así nomás Estaba lleno De demonios Eran legiones Que tenía ¿No? Entonces Imagínense Yo digo ¿Para qué? Me trajo del otro Me quedaba Ya en la multitud Pero qué tremendo Los propósitos De Dios Los propósitos De Dios No tienen que ver Con nuestra comodidad No tienen que ver Con lo que vemos Con nuestros ojos Sino Estar sensible Al Espíritu Santo ¿Qué es lo que Él nos habla? Y a eso Es a lo que Nosotros vamos Respondemos Respondemos A ese llamado De Dios Nos subimos En la barca Y cruzamos Del otro lado Amén Ahora El fin De semana Pasado Me invitaron A un campamento De jóvenes A predicar ¿No? Entonces yo digo Wow Todavía me invitan A campamento De jóvenes Qué bueno Oh wow Oh wow ¿No? Entonces fui Al campamento De jóvenes Bueno Primero Compartió Diego La primera parte De la mañana Y a mí me tocaba Un taller a la tarde Y a la noche Una plenaria ¿No? Entonces bueno Di el taller a la tarde Así Nada No pasó Absolutamente nada Sentía que le hablaba A los jóvenes Y había como Un abismo ¿No? Entre los jóvenes Y yo Me sentía de otro ¿Viste? Como bueno Yo era de De otra película ¿No? Los Flanders Y los Simpsons Era una cosa Que no No había conexión No me podía conectar Con los jóvenes Yo bueno No importa Me voy a tomar mate Ya va a pasar Entonces bueno A la noche Me toca la plenaria Me presentan la plenaria Y ahora se va a mover Porque hemos orado Hemos orado Por este campamento Para que Dios use La vida de Marta Amén Sí señor Amén Hablo Comparto Nada Y ahora Si alguno Quiere decir Sí Yo voy a ir Amén Nada Bueno Quizás alguno Quiere hacer alguna pregunta Quizás no fui clara Hablé No me entendieron Nada de lo que hablé Entonces Una pregunta Una pregunta A ver Una pregunta Laurita ¿Laura ¿Dónde estás? ¿Estás Laura? Laura Laura Párate Laurita No me deja mentir No La otra Laurita La otra Laura La brasilera Bueno Está Colón Laura se vino conmigo Pues yo digo No No puede ser esto Entonces ¿Alguna pregunta? No tenían preguntas Bueno Quizás no tienen preguntas Porque son muy jóvenes Pero un comentario Un comentario Por ahí puede ser un comentario No sé Una pregunta Sea un comentario De la palabra No sé Del clima Tal vez eran sordomudos Dice Daniel Echá Un comentario No Nada Ningún comentario Nada Nada Entonces Yo digo Bueno En un momento Digo bueno Doy lugar al Espíritu Santo Por ahí estoy en mi propia fuerza ¿No? Por ahí estoy en mi propia fuerza En mi propia fuerza Luego al Espíritu Santo Señor Acá estoy Tu Espíritu Santo Yo digo Espíritu Santo Espíritu Santo Nada El Espíritu Santo Tampoco está Entonces Yo digo Borra el video Digo Ven porque borro ¿No? Bueno Bueno Nada Esto pasó Este fin de semana O sea que es un testimonio Fresco No es un testimonio Hace Diez años atrás Fresco Fresco Entonces bueno Entonces bueno Cuando termino Todo Me dan la ofrenda Ahí llegó Laura Laura Estoy contando De cuando estuve compartiendo En el Coso de jóvenes En el campamento Bueno Bueno Entonces termino De compartir Todo Bueno No nada Listo Bueno Ni el Espíritu Santo Listo Ya está Nos volvemos Agarré Me dan la ofrenda Yo qué hago Devuelvo la ofrenda Le pago a los chicos Para que pasen A responder a Dios Nada Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo al otro día Una depresión Bajón Lo tremendo Que al otro día Qué pasaba Tenía que Volver a ese lugar Entonces yo pensaba Qué hago Yo me lo llevo A Jorge Río Digo Justo estaba Jorge Pero qué papelón O sea decir Mire no voy a predicar Yo usted otro Quedaba mal Quedaba re mal Entonces viene Diego Diego Y vos qué pensás No mamá Pero vas a ver Que es tremendo Que Dios te va a usar Viene Paula Paula Vos te parece Paula vení conmigo Vení conmigo Paula Vení conmigo Y los liberás De los demonios Los chicos estos No Entonces bueno Bueno no Que vaya Laurita Bueno la cuestión De que ahí Este Nos fuimos con Laura Y ahí yo digo Porque viste que Por ejemplo Jorge Si vos no respondés A Dios Él Te saca De tu ciento Te saca Y responder A Dios Dale Bien Y a mí a veces Me da un miedo Claro Me da un miedo Porque yo digo Jorge me pega Claro Jorge me pega Me pega Me pega Me agarra Y me pega Me mata Yo paso Yo paso Me quedo ahí No porque yo digo Antes que me rete Antes que me diga algo Paso Así que bueno Pero digo No, no, no Voy a cruzar Al otro lado Voy a tener fe Que Dios se va a mover Voy a tener fe Así que ahí bueno Ahí fui Al otro día Compartí la palabra Y estaba Laurita Y empezamos a orar Y empezamos a orar Y yo dije Yo esto no lo voy a soltar Yo esto no lo voy a soltar Porque Tenemos que creer En ese poder de Dios Y realmente Muchas veces cuando nos miramos A nosotros mismos Nos cuesta Porque no está en nosotros La fuerza Porque no está en nosotros La fe Y me venía esta palabra ¿No? ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe Y realmente Aún cuando hemos vivido Tantas cosas Y hemos visto tanto poder de Dios Una vez más Tenemos que volver A ese lugar Y decirle Señor Yo renuncio Al miedo Y me muevo En la fe Me muevo En eso Que vos vas a ser En eso Que ojo no vio Ni oído O yo Y le dice Jesús Crucemos Al otro lado Crucemos Al otro lado En primer lugar En nuestra relación Con Dios ¿Cuántos me dicen Amén? En esa relación Me avisan Cuando tengo que terminar ¿Eh? Ah En nuestra relación Con Dios Miren Nada Puede suplantar Tu relación Con Dios ¿A qué novedad? Bueno Te lo digo por la duda Porque a veces pensamos ¿No? Me voy a ir a un seminario De no sé qué Porque ahí me van a resolver La vida Me voy a ir a que Paula Me saque todos los demonios Porque ahí me va a resolver La vida Me voy a ir a tal No Pero Realmente Nada Va a cambiar Tu relación Con Dios Cruzar al otro lado En esa relación Con Dios ¿Qué es lo que te da La fuerza? ¿Qué es lo que te da El ánimo? ¿Qué es lo que te da La fe? ¿Qué es lo que te da Lo que te libera De la amargura? ¿Qué es lo que te libera De la envidia? ¿Qué es lo que te libera De la comparación? Cruzar al otro lado En tu relación Con Dios Eso es lo más importante A veces digo No, porque voy a tener Mi tiempo de discipulado Gloria a Dios Por tu tiempo de discipulado Gloria a Dios Por todo lo que hacemos Y por todos los entrenamientos Y gloria a Dios Por la semana de sanidad interior Y por la semana de liberación Pero nada Puede reemplazar Tu relación Con Dios ¿Cuántos me dicen amén? Nada Nada Y si te casás Peor ¿O no? Tenés que fortalecer Porque uno dice Ay no Porque yo seguro Que me caso Y se me van todos tus problemas No, tenés más problemas No me levante la mano Por ahí atrás Pero ahí tiene que ver En nuestra relación Con Dios A veces estamos buscando ¿No? Ah, porque si Las mamás que están buscando hijos Ah no, porque si quedo embarazada Ahí se me va a ir mis problemas Y si me encuentro un esposo Ahí se me van a ir mis problemas Y si me cambio de base Ahí se me van a ir mis problemas Y si Y estamos ¿No? Buscando Ídolos Y realmente Lo único Que te va a sostener Es cruzar Al otro lado En tu relación Íntima Con Dios Aunque todo Lo de alrededor Se caiga Si vos tenés Esa relación Firme con Dios Vas a ser ese que dice No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dejaron la multitud Y se fueron con él Versículo 37 Dice Se desató Una tormenta Ah, cuando se desata La tormenta Ayer cuando nosotros Mirábamos La apertura Que tuvimos Y veíamos fotos De tremendas alegrías Y fotos De tremendas tristezas El que venció la muerte ¿No? Y ahora Los que hemos tenido Gente cercana Que ha partido La presencia de Dios El que venció la muerte Y ahí es como que Se te hace otra Otra manera ¿No? De ver En esa relación Con Dios Pasás Por la tormenta Pero en esa tormenta Jesús está con vos Entonces No es una tristeza De depresión De angustia De bajón De que me quiero matar Sino que es una tristeza Que no la podemos Expresar con palabras Por ahí Roxana Vos que sos Que sabés Decir algo más profundo Pero Ayer cuando yo veía Las tormentas Que hemos pasado Nos abrazábamos Con Isabel ¿No? Y llorábamos Llorábamos Uy Cuántas cosas Que pasamos Isabel Y es Una Una tristeza Pero es una tristeza De esperanza Y es rarísima ¿No? Es una tristeza rara Es un dolor Un dolor Raro No sé Bueno Alguien más profundo Si no Después usted ore Y si Dios le revela Revela Y si Dios no le revela Problema suyo Es un dolor Raro Porque es un dolor Pero como Sé que Dios Está ahí En la tormenta Sé que Él Está ahí Dice que Jesús Inmediatamente Los discípulos Cuando están En medio De la tormenta Que gritan Maestro Maestro No te importa Que nos ahoguemos Y otro testimonio Reciente De Yo tengo Todos testimonios Así Recientes Ahora ¿Cómo? Ah Fue tremendo Me olvidé Fue espectacular No terminé De contar Bueno Fue tremendo Porque empezamos A orar Ahí con Laurita Y dije Bueno Vamos a abrir Un altar Y el que venga Va a recibir De Dios Y bueno Y ahí Una chica Pasó Y ahí empezamos A orar Y después pasó Otra chica Y ahí pasaron Todos los jóvenes Del campamento Una recibió Liberación Así que fue Impresionante Y no devolví La ofrenda Y dije Sí Me la gané La ofrenda Bueno Ahí le gritan Maestro No te importa Que nos ahoguemos ¿Cuántos Estuvieron a punto De ahogarse? Y decían Pero no te importa Que nos ahoguemos Me estoy ahogando No te importa Que nos ahoguemos ¿Cuántas veces Estamos en esa tormenta? Yo ahora hace Poco Bueno Vieron que venimos Trabajando mucho Con el tema De refugiados Con el tema De ir a los no alcanzados De que no nos quedemos En nuestra Jerusalén De romper La burbuja De nuestra Jerusalén Y enviar Misioneros al campo Enviar a los no alcanzados Bueno Y vieron Que hace poquito Tiraron una bomba Química En Siria ¿Cuántos supieron? Casi Iban a mostrar Un videíto Pero después Es como muy duro El video Y bueno Me llegaron Con las noticias Y sobre todo Los niños Cuando uno ve Los niños Que no podían respirar Porque una bomba química Que la hicieron los nazis Imagínense Cuando está prohibido Totalmente El uso El uso de las bombas Químicas A nivel internacional Esta bomba química Lo que hacía Que te afectaba Todo el sistema respiratorio Y de pronto Un niñito Lo filmaron No sé cuánto Vieron ese Que le decía Papá Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No Y le decían No, no te vas a morir Y bueno Y todo eso Y yo pensé No No, no te importa Que nos ahoguemos Tanto que estamos haciendo Por los refugiados En Siria Tanto que estoy orando Señor Tanto que hemos mandado Hemos desafiado A la iglesia argentina Con el programa Una iglesia Una familia Tanto que estamos Mandando al Líbano Misioneros Tanto que estamos haciendo No me estás escuchando No me escuchás Nada Señor Nada Nada No me digas Que me escuchás No me digas Que sos Y recién orado Y yo decía Señor Perdoname Y hoy cuando cantábamos El gran yo soy El gran yo soy No hay No hay potestad No hay demonio No puede ser Que ese demonio Que está en Siria Que no le voy a decir el nombre Pueda más Que el gran yo soy Y en esa tormenta Me viene Incredulidad En esa tormenta Me viene Duda No oro Más Porque si igualmente Va a pasar Señor Si a vos no te importa Para nada Lo que yo oro Y viene la tormenta Maestro No te importa Que nos ahoguemos Con todo Lo que estamos Haciendo Con todas Las finanzas Con todos Los talleres Con todos Los equipos Con todo Señor Señor No te importa Que nos ahoguemos Y ahí ¿Cuál es la palabra Del Espíritu Santo? ¿Cuál es la palabra De Jesús? En medio De tu tormenta Silencio Cálmate Martita Bueno Y a mí Como bueno Es como Al tener nietos Y los nenes Vivieran eso Los nenes de Siria Y es como decía Julio El amor Quizás con Julio Como tenemos Ese don de servicio El amor Es muy práctico Entonces Cuando no es Puede ser práctico Es como muy difícil Para nosotros Y ahí el Señor Dice Silencio Cálmate ¿Cuál es Tu tormenta? ¿Cuál es El pensamiento Con el que Estás luchando En este tiempo? ¿Cuál es La situación Con la que Estás luchando? En tu vida En tu vida En tus relaciones Interpersonales El enemigo Ataca mucho Ahí En las relaciones Interpersonales Y viene La tormenta Es que No me entiende Es que No me tiene En cuenta Es que No me elige Es que Amas a otro Que a mí Y mi proyecto Siempre me lo dejan A un lado Hace tanto Que yo vengo Con mi proyecto Y nadie Le da bolilla A mi proyecto ¿Cuál es Tu tormenta? ¿Cuál es La tormenta Que estás Enfrentando? Y en esa tormenta El Señor Nos dice Silencio Cálmate Silencio Silencio Cálmate ¿Por qué Tienen Tanto Miedo? Y tenemos Tanto Miedo Todavía De lo que Tenemos que pagar De cómo Ministramos De nuestro Consejo De Las Cruzadas Los tiempos De servicio Donde los vamos a hacer ¿Por qué Tienen Tanto Miedo? Todavía No tienen Fe La tormenta Va a venir El tema Es Cómo Nosotros Reaccionamos Reaccionamos En medio De la tormenta ¿Cuántos me dicen Amén? La tormenta Va a venir La tormenta Va a venir La enfermedad Puede venir Las situaciones En nuestra Familia Puede venir El Señor El Señor El Señor No nos dijo No van a tener Problemas Sino que Él La promesa De Él Es que Él va a Que su bar Y su callado Van a estar Ahí con nosotros Pero la promesa De Él No es que No vamos a pasar Por el valle De sombra De muerte Sino que La promesa De Él Es que En el valle De sombra De muerte No temeré mal Alguno Porque su bar Y su callado Están conmigo Amén Tiago El otro día Bueno le habíamos traído Unos regalitos A mi nietito A Tiago Y le estábamos dando Los regalitos Y bueno este regalito Y este regalito Y esto Y en un momento Tiago Se para y dice ¿Ves? Abuela Esto Es la fidelidad De Dios Esto Es la fidelidad De Dios Silencio Cálmate Dice que El viento Se calmó Y todo Quedó Completamente Tranquilo Cuando podemos Recibir Esa Esa Administración Que es Es de parte Del Espíritu Santo Es una administración De parte De Dios Es una administración Que es una palabra De Jesús Que le dice A tu espíritu Silencio Cálmate Dice 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 que todo Queda Completamente Tranquilo Pónete de pie El Señor le dice A tu tormenta Cálmate Y todo Y todo Y puedo Retroceder Y volver a mi lugar De fe Mi lugar De fe Que vamos a hacer Una diferencia Con los sirios Lo vamos a hacer Puedo volver A mi lugar De fe Puedo volver A mi lugar A posicionarme En creer Lo de Dios Ahora Si vos En ese momento No te Calmas No escuchas Esa voz Del Espíritu Santo Que te dice Silencio Cálmate No va a haber Tranquilidad Y tu barca Se va a hundir Y el agua Va a empezar A entrar Y te vas A hundir Y vas a decir Vuelvo atrás Vuelvo atrás Vuelvo a mi seguridad Vuelvo a mi lugar Vuelvo a mi trabajo No hago más nada Pero si nosotros Realmente podemos Escuchar Ese silencio Si estás con Argumentos De crítica Si estás con Argumentos En tu mente Aún argumentos Con Dios Es triste De mi parte Pero yo estaba Mal con Dios ¿Dónde estás? ¿Nos estamos Ahogando? ¿Dónde estás? Y muchas veces Hasta nos levantamos En contra del carácter De Dios Que bueno que es Dios ¿No? Que nos dice Silencio Cálmate Y ese gran yo soy El gran yo soy Que ministra En tu vida En esta mañana El gran yo soy Esa presencia De Dios Sobrenatural El gran yo soy Que va más allá De una clase De un encuentro Ese gran yo soy Va con vos Ese gran yo soy Ese gran yo soy Es el que está con vos En la cocina Ese gran yo soy Es el que está con vos En tus trabajos Prácticos Y no ves el milagro Y no ves el milagro Señor en esta mañana A esa tormenta A esa tormenta Identifica tu tormenta Identifica esa incredulidad En esta mañana Y el Espíritu Santo Le dice Silencio Cálmate Ya hay incredulidad En tu vida Silencio Cálmate Cruza al otro lado Cruza al otro lado Cruza al otro lado En tu intimidad con Él Cruza al otro lado En tu manera de pensar Cruza al otro lado En tu incredulidad Cruza al otro lado En tu liderazgo Cruza al otro lado En tu ministerio Cruza al otro lado En tu egoísmo Cruza al otro lado En tu egocentrismo Cruza al otro lado En cómo mirás al otro En cómo le amás Cruza al otro lado En tu egoísmo Cruza al otro lado En tu egoísmo En tu egoísmo Gracias por ver el video